Un video más, hoy nos encontramos desde los estudios del grupo Los dueños Los dueños que se aventaron en el tema de Amor Pirata Vamos a ver que tal está, a ver si les gusta, a ver que opinan Se vale opinar Vamos a verla Jóvenes, vamos a verla Producción de Zambrano, vamos a verla Vamos a verla, vénanse Se llama Amor Pirata, vamos a verlo A ver, vamos a ver que rollo Tráete la bailarina, muay Tráete la bailarina Tira rolita, tira rola Tira el pecho, paloma, mira Otra vez Los dueños Se llama Amor Pirata Compadre Andri Compadre Andri Oye Corre en el sabor Un día Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Ya llegó la voz de Amor Pirata Amor Pirata Ya va a verla, Cholondrina Ya está bailando la princesita Ya está bailando la princesita Ese bolche es de ver más joven Escucha que sabor Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Ya está bailando el papá del bocho Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Amor Ilegal Amor Pirata Ya llegó el chajo a ti Amor Pirata Allá nos vamos en Nicolás Romero Amor Pirata Amor Pirata Amor Pirata Ay wey Tema nuevo Disco estreno Para la Cholondrina Que digo en su bolsito La gente de Hidalgo Mi Pirata Amor Pirata Allá nos vamos en Nicolás Romero A ver, comenten jóvenes, comenten que tal se les hace la rolita El amor pirata Grupo Los Dueños se llama Amor Pirata Se llama Amor Pirata Se llama Amor Pirata Hoy con sonido pirata Los Dueños Otra vez Los Dueños ¡Echale Cholondrina! ¡Ya se ha bailado la Cholondrina! ¡Echale Cholondrina! ¡Echale Cholondrina! ¡Echale Cholondrina! ¡Echale Cholondrina! ¡Echale Cholondrina! ¡Oina Vasquetemas! ¡Echale Cholondrina! Ya llegó la hermosa luz ¡Vamos a bailarla! Se llama Amor Pirata Desde los estudios, soy tu dueño Lo nuevo nuevecito, lo nuevo nuevecito Se llama Amor, Amor Mirata Amor Mirata, amor amor de contrabajo Amor Mirata, amor amor ilegal Amor Mirata, amor amor te amo Amor Mirata, amor amor de estrada Amor amor te amo Ya está bailando la Cholondrina Disco esceno Amor, amor pirata Recuerda que si buscas amor sincero Acuérdate que si buscas amor sincero Busca lo que sea pirandero Porque ese es el mero, 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 mero Cumbia, mero, son y mero A ver mis amigos se vale opinar Estamos desde los estudios del grupo Los dueños Los dueños con el tema de Amor Pirata Especialmente para ti Julián Un tema dedicado especialmente para Sonido Pirata Titulado El Amor Pirata Ahí esperemos que lo podamos Suelta la papata